Buenos días, vea usted, el día de hoy hay una protesta frente al frontis de las instalaciones del Consejo Regional. Vea usted, ¿de dónde se ha conocido que hay un forado de 50 millones de soles en el sector de educación en Loreto? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, me he hecho un saludo cordial y de combate a los maestros y maestras, los maestros auxiliares, sustantes de la provincia de Alta Amazonas, una base a la distancia. Vea, quisiéramos saber, por favor, 50 millones de forado hay en el sector de educación. ¿Cómo, de dónde se saca el cálculo de que hay un forado de 50 millones de soles? Tenemos un documento que nos ha llegado por ahí, en la que hablan sobre el gobierno de Diego de Loreto, el acuerdo de financiamiento de recursos ordinarios de la genérica 5, lo que es la 2-1, pago de remuneraciones. Donde la provincia de Mainas tiene en medio de 33 millones, la provincia de Alta Amazonas tiene en medio de 7 millones, la provincia de Contamana es 5 millones, Ramón Castillo es 130 mil soles, Requén es 3 millones, Nauta es 3 millones, Jutumayo es 620 mil, y la única provincia que sigue estando por su costal es la provincia de Datén del Marañón. El director anunció que en Datén hay 2 millones de soles y que iba a servir para morzar para los gobernadores, y ese anuncio no gustó a la directora y al gobernador, simplemente lo decidieron y vendieron un nuevo director. Y por eso, en la provincia de Terno Madero, los maestros de Jutumayo, el dirigido, liderado por el compañero Sergio López, ahí está una acción de lucha. Y no porque defiendan directores, no porque proponen directores, sino porque están salvaguardando estos 2 millones de soles presupuestarios, que no quieren que el gobierno regional los traiga acá para tapar sus foros económicos, que no sirven para nada, en el fondo, porque quieren que el gobierno sea para morzar para los gobernadores sociales. Y ahí está la lucha de Jutumayo, y acá también el día de hoy tenemos una jornada de lucha, junto a los maestros, los administrativos, todos ellos exigiendo transparencia, explicación. Ahora, profesor Peso, vea, estos 50 millones de soles de forado, ¿para qué se ha transferido? ¿Para qué se ha entregado ese dinero del gobierno nacional? Este dinero es de la 2.1, de pago de remuneración. O sea, se ha tocado dinero del pago de nuestros saberes. Eso está en riesgo, que se nos paye nuestro sueldo en noviembre y diciembre. Significa que en noviembre y diciembre es posible que los maestros prácticamente no tengan dinero para, de alguna manera, comprar algo para la Navidad, profesor Peso. Aquí está, aquí está, por eso que estamos convocando a una asamblea rival este domingo para tener un paro regional de 48 horas, para que este gobierno regional, es decir, que no puede tocar el dinero de los saberes, los trabajadores, que es inadmisible, es indignante, que a estos adultos hagamos un débil de 50 millones de soles de lo que es dinero para pagar remuneraciones. Si este dinero es un dinero intangible, ¿qué mecanismo se ha utilizado para tocar ese dinero? Es un dinero intangible que no debía haberse tocado. La pregunta es, ¿en qué se gastó? Quizá ha sido clasica para financiar campañas congresales, nos preguntamos. Quizá están pagando otras cosas, nos preguntamos. Eso es lo que nos hacemos. Y por eso, Magisterio, hoy se pone de pie para exigir que el gobierno regional sea transparente, explicaciones. Ahora, sumado a esta situación del forado de 50 millones de soles, vea usted, ahora se está pidiendo que el SUTEP prácticamente, ya no sea el sindicato que represente al Magisterio, sino el FENATEP. ¿Qué pasa allí en esta pelea con el FENATEP en Perú, profesor Peso? Pero, profesor Peso, no le acanté bien la pregunta, por favor, por lo que me perturbe. Le digo que sumado a esta situación de los 50 millones de forado que existe en el presupuesto educativo, específicamente para el Magisterio, para pago de salarios. Se suma a este tema del problema con el FENATEP. Es decir, se está anunciando que ahora debe desaparecer el SUTEP para estar justamente liderando el FENATEP. ¿Qué pasa allí, por favor? Bueno, yo creo que el SUTEP es un sindicato histórico y estamos a la par de la ley. Los señores sabemos que están buscando no poder demostrar que son sindicatos magitarios, buscan argumentos legales, leguleyadas. Pero no estamos tranquilos, somos reputantes en Loreto, de los maestros en Loreto. Loreto tiene auxiliados hasta por 7.760 maestros a SUTEP, por lo tanto, somos absolutamente sindicatos magitarios. Bueno, nosotros estamos en la lucha con los maestros. Lo que hagan los señores, nos defenderemos de acuerdo a la ley. Pero no pasará más que solo intento dividir. Y ahí denunciamos al presidente de la República, este afán de ilusionistas de la Magisterio. Pero creemos que 50 años de vida institucional de usted, ustedes los gobiernos querían destruir y nunca han podido. Por lo tanto, le iremos en esta lucha en la defensa del derecho de los maestros para hacer ver, porque hoy día nunca he visto que ha hecho una denuncia, estoy de nada. Bueno, lo grave es que han solicitado a la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo que resueva la anulidad de inscripción del gremio del SUTEP, profesor Peso. La pregunta, puede haber solicitado normal, como corresponde, en su afán de lucha contra el sindicato, pero la pregunta es quién pero sigue. Aquí en Quintos, ¿qué tiene? No tiene nada. Ni siquiera una base provincial en Mainas tiene. Las dudas de gente regionales, pero ¿dónde? ¿Y más existen? No existen en ninguna provincia, son dos, tres personitas que están ahí. Entonces ellos quieren hacer ver lo que no tienen. Por eso, porque no pueden demostrar que tienen afiliados, es lo que están haciendo. Pero el maisterio está consciente del sindicato y estamos tranquilos porque estamos avanzando. En Loreto, los señores no tienen espacio. ¿Algún llamado para los dirigentes del SUTEP magisterial, específicamente de Alto Amazonas, donde usted señala que hay un forado de 7 millones de soles? El día domingo tenemos una asamblea regional a las 8 de la mañana. Convocamos a todos los dirigentes, a los maestros a estar atentos, porque vamos a hacer una acción de lucha que el maestro de Amazonas tiene que indignarse, porque no puede ser que sus directores mujeres estén robándose su dinero, que es para pagar sus salarios, sus saberes de los estantes, de los administrativos y de los maestros en actividad. Hoy más que nunca, creemos que hay una respuesta en las calles a este gobierno regional, que lamentablemente podría pasar un arequipazo aquí en la región Loreto. Pero es increíble, profesor, antes que se retire, por favor, de la línea telefónica, es increíble que un gobernador que es docente, además, hoy le esté jugando una mala pasada a sus mismos colegas. Sí, es algo sinceramente preocupante que estemos en esta condición. Y este tema lo saben los consejeros, este tema que estamos hablando lo han ratificado los consejeros y lo sabemos es que el señor Eliván conoce de este problema y está preocupado, pero él conoce también cómo han gastado el dinero, él conoce cómo se ha gastado, porque él sabe de esta forada y por lo tanto la respuesta es contra el gobernador, porque él es el jefe de los testigos y él sabe cómo se han gastado el dinero del sector de educación. Le agradezco esta comunicación. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a usted, muy buenos días. Está en una protesta ya en el frontis de las instalaciones del Consejo Regional exigiendo justamente para que ese dinero intangible sea resguardado, no sea tocado, porque hay una presunción de que en noviembre y diciembre este dinero se haya esfumado prácticamente y cuando llega diciembre, noviembre y diciembre, no haya dinero para pagar los salarios de los maestros.